¿Qué tal amigos de tu noticiero? Un gusto saludarlos. Y sí, el América, una vez más, goleó, ganó y gustó. El América, contra un Toluca que llegaba como favorito, entre comillas, por ser el primer lugar, porque traía una racha de partidos sin perder, dijeron que le iba a dar pelea a la América. Sin embargo, el equipo de Yardiné, con su poderosa ofensiva, con gol de Henry, doblete de Diego Valdés y doblete de Julián Quiñones, aplastaron al Toluca. Sí, señores, estamos ante el inminente próximo bicampeón de la Liga MX. Solamente quedan dos partidos, dos jornadas, donde la América va a jugar ante Pumas y ante el Puebla, para asegurar el liderato y estar cerrando en su casa en la liguilla. Ojalá que ustedes no sean los que odian a la América, porque me imagino que deben de estar sufriendo mucho. Saludos. 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 Saludos.